Autoridades municipales de San Antonino Castillo Velasco presentaron este miércoles de manera oficial la edición 2016 de Sugelaguetza que se llevará a cabo en esa localidad los próximos 25 de julio y primero de agosto. Delegaciones de las ocho regiones del estado se presentarán en esta comunidad localizada a 33 kilómetros de la capital, tal y como sucede con las festividades del lunes del cerro que se llevan a cabo en la ciudad de Oaxaca. Como ustedes saben es tradicional en San Antonino Castillo Velasco, pues que vengan las delegaciones de las ocho regiones a visitarnos también, allá los esperamos es a partir de las cuatro de la tarde, terminando los bailes en el Cerrito de la Azucena, pues hay una verbena popular, también los esperamos a todos. De acuerdo con el Edil, Andrés Odilon Sánchez Gómez, el escenario que será montado en la población tiene la capacidad de albergar a entre 5 mil y 7 mil espectadores, quienes podrán ingresar de manera gratuita. El problema que se vive en la ciudad pues es un problema político y realmente este tipo de cuestiones allá no nos tienen por qué afectar ni preocupar. En caso de que aquí en la ciudad se vería ese problema, pues realmente yo los invitaría para que llegaran allá a San Antonino, sin ningún problema. Además del espectáculo folclórico, los asistentes podrán formar parte de una verbena popular y presenciar otras exposiciones culturales. El ayuntamiento informó que derogarán alrededor de 400 mil pesos para poder organizar esta celebración. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.